Ya vengo, ya vengo, y si vamos a comprar una pupusa, a donde viene pupusa, y si vamos a comer pupusas ahí, tengo tiempo que no, sabe por qué no puedo yo, sabe por qué yo no puedo, porque yo voy a ir a la vela de mi tía ahorita, y si va a preguntar si tienen hechas pupusas de casualidad, ¿Cuánto le voy a cobrar 57 de esquela? En la vía pública, están derecho porque tiene que seguir recto, y cuando llegue al servido tiene que darle recto sin parar, ya me entendió, ya sabe el reglamento, pregúntale ahora y le aplica, Seguro a muerte definitivamente Y él es el hueso Hueso, ella es la Alejandra, Alejandra es el hueso Mucho gusto, hueso Bien, bien, ya lo había visto pero nunca había platicado con él Es que ahora andamos haciendo las cosas Y ahí está, chilolo, chilolín Y este, entonces, agárselas a él, iban para que se las coma, pero él dijo que me las dieran a mí Pero el problema es que, decirle a tu papá que son los de a 20 años, te dan cambio No, no, por favor Ya no tienen más No, solo esta Y si encargadas, así como al chilazo, a la ya Ajá, no, porque les van a atender a ellos Y después nosotros tenemos que ir allá Ah, en el mango saben tener Ah, no, ya se tarda mucho más Creo que ya hemos terminado quizás Pero como dijo la vez, si ella cuando da una vez la va a comer, va Eso sí No, 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 es que no, no hay tiempo Ah, pues sí, solo un dólar deme Y nos está el billete, pues sí ¿Ven, no te das un dólar sencillo vos? No, no, mi hija no me la paga Ay, yo sí Agua el ave, eh, él la va a pagar Si voy enjoyed A mi In qué, para mi A mi A j, un dólar peeftime A j, un dólar cancerscítame A j, dasle, cada bien A mi Entonces O sea, no, no hay Sí, esta Alejandra siempre está, siempre en la pistola, va No voy a hacer amigo de la Alejandra Fíjese Su whispering A miレ, que platura Solo un dólar y de ahí agarramos A ver y usted reparte un pedacito y cuando la acelera se le enciende esta es la energía esta es la energía solar esta es la energía solar o sea que si va en 160 usted alumbra y eso es nueva tecnología no, es para que la pila no, es así la está inventando ahí la está desnigrando y eso lo hace cuando el motor acelera y comienza a generar la corriente vaya de ahí cuando me molesté el dedo me acuerdo cuando yo no tenía moto dijo los huesos con ella me venía aquí abajo a esperar huesos y de aquí, como él se iba para allá para San Antáñez a grabar me montaba yo la moto y hasta allá por quebracho me apiaba me venía caminando yo solo por andar la moto porque allí está un bólo y entonces como que le gustaba obviamente y entonces me dice muchacha me dice no quiere una soda y entonces le dije yo no quiero una soda y entonces le digo y entonces después me dice y no me invita a una y le digo no ando piso le digo si iba a prestar el dólar y le digo que pobreza me dijo o sea como que dice siendo del 4K y no anda piso tu papá chilo te ahuegó por ser pobre que los de 4K tenemos piso dice la gente dice la gente dice la gente rolando 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 la pupusa niña apúrese agarro una y ahí no se que más no despieres que va a dar la mitad espéreme despieres que vamos a rolar aportame la mitad ahí aportame la mitad ahí aportame la mitad ahí aquí en la vez va a rolar la pupusa chula que dijo chula que te dijo chula que te dijo hola hola no yo le voy no voy a comer y ya que cena y dejala ah pero es que yo voy a ir a la vela fíjate es que deme la mitad no sirve es tortilla hija hay villas enteros que la grada de cada rato hasta ahorita voy a comer tortilla eh mañana no no hay nada ahí no hay nada ahí y no es curtido todo el curtido le dio sacate ya no hay ah gallina gallina muy bien entierro usted ay yo se que entro no 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 gallina de nada que me daban comida jajaja pero venden solvete ya no pago ajá ah pues hueso vamos gracias a Dios no 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 mire así pero es que atrás y atrás la cosa atrás y es amor y bunda y está pues esto moribunda que no te hayas muerto a mí me dijeron de que ya casi te ibas estoy probando la hija a ver si cae o no cae no tenemos nada que invitarnos aquí la refri o algo de los churros que comemos que te sobraron a dónde es tu casa o de quién es el tío que tú ya era grave pero ya conocimos tus vacas y agua el terreno está la vaca estudio también es cierto que dueña de terreno hasta una parte del río hasta llegar a la carretera ella compró las 100 manzanas que vendían a otro lado del río y le dice hola chipín el chicle en cuenta para que tenés o el hasta perdió la cuenta no sabe cuántas tiene pero yo la cuenta sí porque me preguntaba a mí no sé cuántas hay ahorita sinceramente la mano te lo podemos quitar ahorita si querés si eso es de parar los catetería no hay ni por ser la mitad te damos para que es para que vean que está operada para temperate pero no vamos a la mano que estoy despacito que te va a doler esto y para que andaba esto no tiene nada y por donde había quitado para dar lástima como te bañaste como te bañaste es vos dije que ayer venía gritando dice no te habías tomado la pasilla pues sí pero de la cabeza no grita uno de dolor yo sí venía así venía en el carro mire unos gritos ay mi cabeza yo ya no sabía qué hacer camarada yo que vos voladas le habías hecho y yo que es lo que me puede decir como el presidente está hablando del disco mejor le sentí si yo hasta me agarraba la cabeza a ver que hubiera sido mentira desde allá me la estés agotizando yo ya es cierto él no te la hizo a vos pues le creíste que de verdad le olía no pero en serio mira ave para muestra un botón dijo por ahí el dicho me dice la mamá cuando le pregunté a la deis allá está muriéndose un dolor y mire cómo está como nada es verdad que así dijo la mamá estoy preocupada por ella porque me dijo de que tiene un dolor de cabeza que no se le quita me dijo y venimos acá y feliz de la vida mire la contenta es que por qué es que porque vio a su mejor amigo o sea usted es que lo vio a su mejor amigo le dolió no no yo creo que la norma vio jajajajajaja hasta ponerte aquí la norma mire jajajaja jajaja ajajajaja entonces el chicle ya recuperado ya ya está lista para mañana ir al ensayo lo que no te van a quitar tu sapo qué onda va a salir va a salir así te lo pones igualito que la hueva puro chorizo mal amarrado pues sí chiquilín entonces te vas a morir o te qué onda pues tenemos chiquilín por largo y porque me ante la labra nunca te he dicho eso no es lo mismo la hora mira la chiquilín le dijo usted que o la que tuviera algo para que no salieran a su fiesta el karma le dio el dedo de la pata de la cabeza pero ahí está la bicha el lunes se la van a volar o el lunes van a ver cómo se ir no, si se la quitaron porque usted me dijo que no se la quitaron y si la uña está buena no, sí, ajá era la inflexión no más era verdad es que yo creo que el inflexión la llevé primero de un doctor no me le hizo nada solo me la exprimió y me la exprimió y me sacó todo el puso después me dijo que le llevara una sala de belleza para que le quitaran el acrílico no le pudieron quitar el acrílico quizás el acetón era muy suave después la llevé donde otra doctora y ella la expuso como suero y todo y la limpió bien y me dijo que fuera una sala de belleza que lo quitaran ah no Laura le dijo ya sea donde te voy a llevar le dijo que bien cabalitos se la quitaron a la mina a otro se la vio a donde no se la mima le dejaron puesta yo pensé que donde descaman los pescados y le dejaron antibióticos quites eso quites eso y enseñalo que puede ver no si anda azucadito no no pero si anda presionado le dijo pero se lo puso el doctor o no o se lo pusieron a esa la belleza ya ve está flojo ve quien se lo puso pues la doctora negra no pues no hombre quites eso y yo pensé que ya lo había mandado así ella me dijo que lo pusieron que queriendo que la clínica venía así la doctora me asienta el gran dedo pero me puso más poquita pero me puso más poquita más que la doctora que le puso el bus andaba muy acrílico y así y así y así y así y le doli a la la hora y así son la gente le dieron y así y así y me hizo como una cifra corta de tabla de aquí porque yo y si No hombre, yo sentía que mucho me metía a burro y todo para el gran pedazo. No tiene nada hombre. Pero si la tiene bien infectada. Pero es que eso, eso es lo que tiene, el pellejito que le sale a una se le vea jalado a ella y eso le hizo así, fíjese.